Mamá, no le fucking importa, hoy me siento super mal Y tengo tres meses de embarazada, pues quienes no lo sabían, no es un relajo, si estoy embarazada Ni de una hamburguesa, ni de una pizza, ni de comida, o sea, yo si voy a ser mamá Y quizás por eso es que también estoy tan sentimental, que por todo lloro, pero Quise hacerte live Porque es increíble Es increíble toda la cosa que yo me tengo que tragar Y ser fuerte Y la gente me llama sensible cuando no se imaginan lo fuerte que yo he tenido que hacer toda mi maldita vida Para yo no he explotado un día Porque yo soy ese tipo de persona Que yo siempre, incluso ni cuando me necesitan Tú me ves ahí, siempre esperando para ayudar a alguien Y por mi madre que yo me puedo morir Y yo ni sé si se van a enterar como en tres meses Porque no me llaman ni siquiera mi propia familia Soy tan molesta ahora mismo Porque miren, mi mamá A mí no me importa lo material realmente Y yo amo a mi mamá y yo le he aprendido a perdonar con el tiempo Pero hay un dicho que las acciones hablan por mil palabras Y yo no sé cuánto tiempo yo pueda como aguantar, quedarme con esto en el alma Para mí sola, porque voy a explotar, porque me siento mal, porque no soy una estúpida Porque ya yo soy grande, porque ya yo soy lo suficiente madura para darme cuenta de que no está bien Y que ahora que yo estoy embarazada y que yo sé que yo voy a tener un bebé Yo no le haría eso a mi bebé Como madre Y yo no hago este like para hablar mal de mi mamá Como yo digo, yo la amo, pero Hay veces que todas estas cosas realmente me afectan emocionalmente Me siento mal, me siento súper mal O sea, yo tengo unos días que yo no me he sentido bien Y a mí nunca nadie me ha llamado Y yo llamo a mi familia por sospecha nada más Incluso Hasta mi abuelo, para que él ni siquiera saliera de su casa Yo le dije, yo hago tu compra por ti Y no es que yo haga la cosa esperando algo a cambio Pero darme cuenta a veces que es la cosa que yo más necesito No son ni siquiera materiales, no son ni siquiera cosas difíciles Y ni siquiera eso Y mi mamá yo le he aprendido a perdonar Porque ella está con un hombre Que a mí no me importa decirlo Yo siempre lo digo Él me intentó violar Literalmente, sexualmente Y ella sigue con él Ese es su esposo Él Él es el amor de su vida Y yo tengo 22 años Y ninguno de esos años Mi mamá me ha regalado ni siquiera Una menta Para mi cumpleaños Nunca, nunca Y cada vez que es el cumpleaños de él Ella le hace una fiesta de todo el tamaño Y coño, ¿cómo tú no esperas que eso me afecte? Yo tengo Yo tengo sentido común Yo entiendo lo que está pasando Y tú eres mi mamá Yo te amo Entonces, ¿cómo ¿Cómo puede ser que eso no me va a doler? ¿Cómo puede ser que yo Incluso tú te digas Que yo estoy aquí Tranca en mi casa Yo tengo dos semanas Sola Y no Ni siquiera Ni siquiera un mensaje Ni siquiera nada Incluso mis hermanas Y la gente con la que yo Que tan supuesta Es mi familia Y yo nunca puedo contar con ellos Y yo vivía en Nueva York Yo tenía amigos Que aunque sean Mala Mala junta Porque hacen droga Porque hacen cosas malas Cuando yo estaba en Nueva York Yo le decía a un amigo mío Ay, me siento mal Me duele la cabeza Él ni lo pensaba Y llegaba a mi casa Con medicina Y a ver Que yo estuviera bien Y a mi familia Que es lo más simple Que es lo que yo Quizá más necesito En este momento De la única persona Que yo estoy recibiendo apoyo Es de mi papá Y mi papá Está en Santo Domingo Y él ni siquiera Debería estar apoyándome Porque él no puede Yo soy Que tengo que estar Apoyándolo a él Y ayudarlo A salir de ahí Entonces hay veces Que yo siento Que yo me estoy volviendo loca Porque yo Trata de decir algo Yo siempre le digo Algo Yo no me quedo Como una estúpida Yo le recuerdo Porque yo estoy Siendo así con ellos Mira Yo tenía una prima mía Viviendo en mi casa Por cinco meses Sin pagar renta Sin hacer nada Ella me robaba dinero De mi tarjeta de crédito Para comprarse ropa Me robó mi carro Chocó a tres gente Nada más le di una lección Para aprender a manejar Me robó el carro Chocó a tres gente Yo he gastado Más de ocho mil dólares Y vivía aquí con mi tía Y La tuve que sacar Porque yo sabía Aquí estaba su mamá Y yo la estaba intentando Perdonar A pesar de que me robó El carro De que me ha robado Mi tarjeta De que me ha Y estaba aquí Con su mamá Y le faltó el respeto A su mamá Y dijo que se iba A ir para un hookah shop Hacer drogas Porque eso Eso es lo que la tiene loca Por eso fue que me robó El carro Por sus drogas Por la cosa que ella Está haciendo Que no tan bien So La tía mía Que vivía aquí Yo me fui para Las Vegas Por dos días Y cuando yo vuelvo De Las Vegas Mi amor Por mi prima Está aquí En pijama Ahí tranquila Soy yo Me enojé Y yo le dije A todo el mundo Que se me vaya De mi casa Porque cuando yo Tuve que gastar Ocho mil dólares Tengo dos meses Sin mi carro A mí nadie Me ayudó Y ellos Están diciendo Y a mí Lo que más me quille Que a mí Me tildan De loca De que yo Estoy actuando Así Porque yo Estoy embarazada ¿Cuántos años Han pasado Que siempre Me cogen De estúpida Cuando yo Lo único Que siempre Intento Como ayudar A la gente Está súper Mal Está súper Mal Pero A la misma Son cosas Que me obligan A ser fuerte Y yo tengo A la mejor Papá Y al mejor Mamá Del mundo Que es Dios Porque al final Del día Yo no estoy sola Pero como que En estos momentos Me pongo muy sensible Por eso Porque Coño No quería Desahogarme Los quiero Los amo Bye Bye